Y qué importante es cuando nuestras empresas deciden la continuidad, las nuevas generaciones, la gente joven. Carlos, una nueva imagen de CIPAN piensa en su futuro. Qué buena frase, felicitaciones. Y este escenario ustedes los identifican y mucho con el sector de la panificación. Sí, seguimos en lo mismo desde hace más de 20 años. Y bueno, apostando a todas estas ferias, hemos estado en Buenos Aires, hemos estado hace dos años acá, con muy buen resultado. Entonces volvimos, pero con un stand, con más fuerza, con gente nueva, como decimos, que empuja, que tiene nuevas ideas, que ayuda mucho en un momento tan difícil como es este también, para todos, poder estar presente y realmente no estamos desaprovechando la oportunidad porque está yendo muy bien. Seguramente uno cuando está junto a Carlos con tantos años de trayectoria y que la luchaste en etapas tan o más difíciles que la que nos toca vivir en la Argentina, Lisandro, es como que uno tiene la espalda cubierta, ¿no? Por eso uno se anima a presentar innovaciones, presentar un stand más grande. Hay que aprovechar al máximo y exprimirlo la sabiduría, la sapiencia y el conocimiento. No en vano tiene la experiencia que tiene encima. Y aquí la oportunidad de presentar innovaciones que el mismo mercado va exigiendo. Como por ejemplo un horno de cuatro bandejas rotativo, hoy en día únicos en el mercado que lo estamos trabajando. Y en fin, siempre vamos tratando de innovar con cambios, con cosas que el panadero nos va pidiendo. Nosotros somos una empresa que particularmente escuchamos la necesidad de los panaderos. Los hornos rotativos y todo el equipamiento para el trabajo de la panificación, ¿verdad? Pero también hoy con el tema de energéticos se exige mayor rendimiento, menos gasto de combustible, por supuesto, para lograr la calidad que el mercado va exigiendo. Sí, así es. Y bien tanto el gas como la energía eléctrica han aumentado muchísimo, bueno, tienen que seguir. Esto funciona con temperatura. Entonces le buscamos la vuelta para que sea lo más accesible. Hay zonas donde el gas natural no existe. Y bueno, recurrimos a hornos eléctricos de cualquier tamaño, sabiendo que es un costo. Pero también la leña desapareció, ya no existe más, el horno tradicional no existe. Así que de alguna u otra manera hay que instalar el horno. Las distintas panaderías también son como una especie de boutique. Cada vez son más lindas, se acompaña también todo un amolamiento para atraer al consumidor. Por supuesto, la imagen y la primera impresión que el consumidor está viendo. Por ahí hoy en día se consignan con hornos a la vista. Adelante en los despachos la gente está con el punto caliente, como se llama. Y bueno, están permanentemente observando eso, ¿no? Por eso también la oportunidad de que tengan muy buena presentación, todo en acción inoxidable. Que sea también algo fácil de mantener la higiene necesaria. Sí, sí, vamos justamente a las exigencias de brumantología, exigencias del panadero. Hoy no existe más la fundición, hoy es todo acción inoxidable, lo máximo posible en acción inoxidable. A veces todo, todo un 100% no se puede, pero tratamos de que esa parte del panadero esté tranquilo. Que cuando compran no le van a venir a hacer una multa o anular una compra por falta de seguridad. Y ya, fundamentalmente, esos otros puntos, la seguridad de las máquinas, todas con su correspondiente pares de seguridad y demás. Que bueno, es lo que dijo antes. Tratamos de ver qué es lo que va necesitando para ir incorporándoselo a todas las máquinas nuestras. Felicitaciones porque me dicen que nunca te vas a tener que jubilarte. Y este cambio de imagen de Cipan pensando en el futuro de todos ustedes, todos nosotros, los consumidores de panificación, te compromete más que nunca. Y sabés que hay un amigo, Rubén Cuesta. El de los hermanos Cuesta es el que chifle, que lo hace muy bien y que canta también muy bien. Nos invita y nos transmite detalles de su próximo espectáculo, el 2 de julio, en el Teatro 3 de Febrero en Paraná. Que le deseamos, por supuesto, muchísimas horas.